La Feria Artesanal y Productivo Pianita es solamente una acción dentro de un programa de desarrollo turístico que ha emprendido la Subsecretaría de Turismo a partir del año 2005. Este programa se lo ha diseñado dentro de las nuevas tendencias en materia de desarrollo turístico con una perspectiva holística de lo que significa el desarrollo, digamos así, tomando en cuenta el aspecto económico, el aspecto social, cultural y ambiental. Obviamente, trabajar o implementar un programa de esta naturaleza requiere de mayor tiempo, requiere el trabajo con las comunidades buscando el protagonismo, la participación y también con las pautas de lo que es el desarrollo territorial. Se comenzó a trabajar en campo a partir del año 2006, se hicieron relevamientos muy profundos y a partir de esos relevamientos han ido surgiendo las acciones a llevar a cabo en ese programa. Una de esas acciones fue el fortalecimiento productivo, como también se realizó desde el ámbito de la educación, con cursos para docentes, con centros de alfabetización, desde el ámbito de cultura, con todo lo que es recuperación de artesanías, recuperación de mil, leyendas, creencias. Y en lo que es producción, se realizó un fortalecimiento de la actividad productiva de toda esta zona, no solo en cuanto a la producción, sino también con capacitación a los residentes de las distintas comunidades en desarrollar determinadas actividades. Eso ha producido una fuerte producción, una producción mayor a la normal. lo que ha permitido buscar un espacio de comercialización. Así surge Opianita, como un espacio de comercialización y de encuentro de las comunidades que integran este primer segmento de desarrollo turístico. Las localidades que están insertas son San Pedro, Manogasta, Tuama, Villa Silípica y Sumamá. Algunos traen sus verduras, otros traen sus frutas, otros lo que saben hacer, sus comidas, siempre tratando de resaltar todo lo que es autóctono, porque el fuerte, más valioso de este programa de desarrollo turístico es tener, desarrollar, digamos así, un producto de alto contenido cultural. Desvelando el día Siempre tratando de preservar lo que es la cultura de Santiago. Y por ejemplo, una de esas acciones dentro de lo que es Opianita es el tema de la música. Aquí exclusivamente son artistas santiagueños y se emite exclusivamente folclore de Santiago del Estero, ritmos originarios y autores santiagueños.